Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sección de manualidades. El día de hoy nos acompaña la profe Lina Marcela. Hola, profe, muy buenos días. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Hola, Deiso. Vamos a hacer un individual navideño. Bueno, ¿qué tipo de técnica vamos a manejar? Yo tomé el individual, la tablita de individuales que venden y le hice cuatro técnicas. Ustedes pueden utilizar una sola técnica o estas mismas cuatro técnicas les puede servir para el individual o para cualquier producto. Bueno, vamos a tomar nota de la lista de materiales de lo que utilizamos para el día de hoy para trabajar este individual. Vamos a necesitar un individual en MDF, el gesso, una lija 320, acrílico color blanco, rojo navidad, verde manzana y marrón, metalizado oro, pinceles planos suaves, un pincel chino y liner, esténcil y cinta de enmascarar. Bueno, profe, vemos que el proyecto es súper bonito. Además, nos ayuda como a ahorrar tiempo porque es muy práctico de trabajar. Sí. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo es el proceso? Bueno, a ver, yo de antemano, por tiempo y todo, apliqué las bases. Bueno, preparé la madera con el gesso, el igé, le puse una capa blanca y lo partí en cuatro. Y cogí lo de estos dos franjas y las pinté base plana, roja, rojo navidad y las dejé ahí. Aquí es donde voy a empezar a trabajar, que vamos a trabajar la lámina. Entonces, ¿qué hice? Yo calculo, ustedes en casa pueden tomar la medida de la lámina, ¿sí? Y marcan, si quieren hacen la rayita completa o yo simplemente marco los extremos de cada uno de las puntas. Bueno, un color muy bonito porque contrasta muy bien con el rojo. Sí, como para salirnos del verde oscuro, que es el verde navidad tradicional y darle como un toquecito más de modernidad al individual. Entonces, ustedes pueden trabajar, igual pueden trabajar los colores tradicionales, el verde navidad, que es un poquito un toquecito más oscuro, lo pueden también incorporar. O lo pueden hacer azul noche, ¿sí? Que son como los colores tradicionales de la navidad, ¿sí? Entonces, toquecitos de agua, toquecitos de pintura. Algo muy sutil porque no me gusta que quede tan marcado. De pronto, marcado en los extremos. Sí, como fuerte. Sí, y aquí. Bueno, profe, ¿qué tipo de pincel nos recomienda para este proceso? Ustedes pueden trabajar con un pincel chino, un pincel gruesito, como de ancho, como este. Sí, es como solamente para ustedes deslizar la pintura y el agua, nada más. Sí, miren, aquí ya termino, dejo en blanco la parte... Donde va a quedar la lámina. Donde voy a dejar la lámina. Aunque estas láminas cubren mucho, son gruesitas, de papel grueso, pero es mejor como darle como para que no se nos vayan a oscurecer mucho, ¿sí? De pronto ustedes también en casa trabajan otro tipo de papel. O con servilleta. Trabajan otro tipo de papel o servilleta, sí, entonces, para que les quede ahí. Vamos a secar un poquito para agilizar. Esto no lo deben hacer. Los aguados es preferible que ustedes no los sequen con la pistola de calor. Que ellos mismos absorban. La madera misma absorbe. Pero pues en este caso, para que ustedes vean todo el proceso, vamos a secar un poquito. No es recomendable que lo sequen porque, miren, el agua empieza a movilizarse como el agua y entonces a veces quedan unas manchitas como desagradables o se nos acumulan un solo espacio. Es mejor que ustedes trabajen con tiempo, pero como el ideal es acá que ustedes vean la técnica, como un poquito las ideas que les traje, entonces vamos a agilizar. Bueno, ya sabemos que la base es blanca, se seleccionan pues ahí, en este caso, rayas que las quito con rojo, navidad, ¿cierto? Sí, rojo, navidad. Y el verde contrasta muy bien, sabemos que lo de navideño como que siempre procede a trabajarse en verde, rojo, dorado, son como los más tradicionales. Igual como les decía, ustedes pueden trabajar otros colores, depende de la decoración, en azules, en platas, pero estas eran como las ideas que se me ocurrieron para traerles en esta oportunidad. Muy bonito el contraste de colores, además también con la lámina se ve súper bien ese espacio ahí. Bueno, pero al final hay que resinar como siempre, ¿cierto? Casi todos los individuales y los portacalientes debemos de aplicar resina. Es mejor resinar, Edison, porque como hemos dicho, que la resina protege del calor y de la humedad, ¿sí? Ah, ya vitrifica muy bien y hace, además resalta como más los colores, ¿cierto? Total. Aquí voy a hacer un aguadito también en mi paleta algo muy rápido, porque quiero chispear, darle como un toquecito más de vida a ese verde, ¿sí? Y también hay de que tener en cuenta cuando ustedes van a trabajar las láminas, también el color de la lámina, ¿no? Eso es importante. Que los colores contrasten. Exacto. Entonces yo quise, en este caso que tenía un fondo como claro, como un hueso, como un cremita, ponerle este toque verde. Y lo chispean. ¿Qué tanto? Con el rojo ustedes ya, lo que ustedes deseen, ¿sí? Listo. Ahí chispeamos y nos da un toquecito diferente al aguado. Vamos a secar para que podamos. Muy bonito toda esta combinación, porque se ve como el verde con rojo, cuadra muy bonito ahí. Sí, eso. En la parte del aguado también. Es las mismas técnicas que hemos venido trabajando con las señoras, pero mire que uno puede como ir variando. Ideas, claro, aplicarlas de forma de cara. Uno va variando y le va incorporando otras y entonces hacemos como las cosas diferentes. Bueno, estas láminas son adhesivas. Las encontramos en el mercado. Se nos facilita mucho a las señoras para que trabajen, porque simplemente deben de incorporarlas, de quitarles el papelito. Ay, no le he cortado la pestaña, profe. Por favor. Bueno, no sé si la profe también pueda trabajar los individuales de diferentes figuras o recomienda de pronto el juego completo de todos. Pues mira, Erickson, que ustedes pueden, depende del número de puestos, pueden trabajar con diferentes láminas. De pronto sí jueguen con las franjas. Al menos el motivo distinto, pero el juego completo. Exacto, el diseño de las láminas o de la servilleta pueden trabajarlo diferente, pero jueguen con las franjas. Pero sí lo pueden hacer, por supuesto. Mira como resalta más la lámina. Sí. Ustedes simplemente entonces empiezan a pegar la parte de encima y empiezan simplemente a sacarle el aire. Esto se nos facilita mucho para trabajar. Ahorrar tiempo, porque pintados a mano, profe, también llevaría su tiempo y sabemos que entre manos demoramos nosotros trabajando un proyecto, pues su costo va a ser más alto. Sí, además los individuales, por lo que son los mismos, uno a veces se cansa de hacerle el mismo trabajo, ¿no? Ajá, muy repetitivo el mismo. Bueno, voy a limpiar un poquito acá, porque se me filtró el verde del aguado, porque eso nos pasa por trabajar pues así, sin dejar secar y la misma pistola de calor hace que entonces empiece a movilizarse el agua y es donde se nos filtra. Pero si lo vemos rápidamente, podemos limpiarlo, podemos arreglarlo, ¿cierto? Sí, miren, nada más estoy aquí humedeciendo el pincel y lo paso. Y miren, ya nos cubre y podemos arreglar. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer algo muy práctico que lo hemos venido haciendo, pero vamos a jugar con colores contrastantes. En este caso voy a hacer en esta franja un stencil completo. Vamos a trabajar con nuestros pincelitos, pero voy a trabajar con el color oro, ¿sí? También pueden hacerlo de color oscuro. Ahí son ideas, ya prácticamente en casa es como mezclarlas, tomar lo que más nos guste y también hacerlo en nuestro proyecto que queramos realizar. Sí, yo quise repartir el espacio como en cuatro para que ustedes vieran cuatro diferentes técnicas. Ustedes pueden trabajar el individual en una sola técnica, o sea, darle el aguado y la lámina perfectamente. Este lo pueden hacer o puede ser otro tipo de fondo, tanto para el individual como para cualquier producto que ustedes vayan a realizar. Porque recuerden que cuando empezamos a trabajar Navidad, de pronto empiezas como los individuales que son en varios números que mínimo son cuatro, a veces uno se aburre, ¿no? Entonces, toca hacer cosas prácticas por tiempo y por economía, ¿no? Ajá. Entonces, los esténciles son una ayuda muy buena para en estos casos, en estos trabajos. Bueno, retiro, simplemente vuelvo a ubicar y aquí termino un pedacito mi esténcil. Bueno, contrasta también el oro con el tema del rojo, se ve súper bonito, resalta mucho. Sí. Sabemos que cuando aplicamos la resina, pues esto se va a ver diferente. Total, los colores, ellos se avivan. Aquí simplemente voy a hacer un poquito de esténcil, pero sobre el esténcil voy a hacer un aguado, que también pueden hacerlo ustedes en casa, pueden también variar un poquito el diseño, porque también nos queda como otra técnica y les da muy buena idea, pero en este caso lo voy a hacer en marrón, ¿sí? También. Además también que con las plantillas podemos hacer muchísimos proyectos. Total. Debemos de cuidarlas bien y trabajar también con pinceles como adecuados, como en este caso los pinceles que han salido nuevos como para trabajar el tema del esténcil, que sí se nota la diferencia, profe, el tema de cuando estamos trabajando la plantilla. Total, porque no se nos filtra, Edison. Entonces, miren, simplemente de una carga, miren ya todas las veces que he podido trabajar el esténcil, en este caso, ¿sí? Yo simplemente juego con el esténcil, juego con un poquito de movimiento y encima vamos a hacer el aguado, un aguado doradito y les va a dar otro diseño. Bueno, profe, redes sociales para las personas interesadas en conocer mucho más acerca de las técnicas de estos proyectos que la profe Lina está ya trabajando y además con esta temporada navideña que ya prácticamente se llegó. Sí, bueno, en Facebook me encuentran como Lina Marcela Díaz Afanador y en Instagram también como Lina Marcela Díaz Afanador o Taller Arte Más Color. Ahí encuentran todo. Muchas veces les publico videos, publico fotografías, ideas. Ustedes también a mi WhatsApp también se pueden comunicar y pueden hablar conmigo. Yo, en la medida del tiempo, yo les colaboro para lo que ustedes necesiten preguntar. Sí, bueno, vamos a hacer acá con la famosa florecita de Navidad. Sí. Vamos a trabajar, ahora sí vamos a trabajar con el verde Navidad. Sí, entonces voy a secar. Hay que trabajar con el verde Navidad, ¿cierto? Sí, el verde Navidad. Estamos mostrando los proyectos y aprovechar también esos tonos que muchas veces nos quedan porque se utilizan exclusivamente para el tema de la Navidad y a veces nos quedan. Entonces, aprovechar también y terminar, de gastarlos para que no se nos vayan a dañar. Sí, entonces vamos también a trabajar. Miren, en este momento hemos hecho casi un individual. Entonces, las técnicas que les traje hoy era con ese propósito, de que ustedes trabajaran algo muy fácil. Sí, entonces... Por ejemplo, también individuales trofe blancos con esta mera florecita, esta hojita queda súper bonita. También, Eddy. Por aquí vamos a ver si alcanzamos entonces a darle un poquito de agua y verá que ustedes van a ver cómo también queda un poquito diferente también. Porque la sombra del esténcil va a quedar muy sutil. Si ustedes quieren enriquecerla, como yo, por ejemplo, en la muestra, entonces simplemente le ponen un poquito de foil. Yo enriquecé la lámina con foil. Sí, entonces ustedes resaltan un poquito la lámina. Ahorita les muestro a ver si alcanzamos a hacerle una sombrita para que también camuflare un poquito la lámina y no nos quede ahí como si fuese pegada. Esa es la idea, ayudarnos de las láminas adhesivas, todos estos productos, pero también... Que se vea el trabajo de nosotros. Pintando y que nosotros podamos también tener en esa forma terminar los proyectos. Sí, porque son muy desagradables los trabajos que solamente pegamos. También se tiene que ver la parte creativa de nosotros, la parte pues del trabajo, del tiempo que le dedicamos a cada uno de las piezas. Sí, entonces miren, esta también le sirve para cualquiera de los proyectos que ustedes vayan a realizar en Navidad. Y es que les queda completamente diferente a lo que hicimos anteriormente. Se ve muy bien, miren qué bonito aprovechar todo eso. Además también estos aguados con dorado se ven muy bonitos cuando ya están secos. Sí, señor. Y la resina hace que resalte mucho más, igual que el foil que le vamos a poner al muñequito. Pero primero les voy a enseñar las sombritas para que ustedes vean cómo podemos camuflar la lámina. Para darle como ese realce también, no nos quede ahí como la pieza pegada. Listo, ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con un pincelito diagonal o lo que sea? Con el mismo marrón, me pareció muy bonito que la profundidad quedaba entre la pieza, tanto entre las franjas como en la lámina, profe. Bueno, ahí ya al final podemos, como hablamos ahora, resina y laca, ¿cierto? Resina, laca. Primero laca y después resina, ¿no? Listo. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que este proyecto y esperamos seguirla teniendo por acá con nosotros. Bueno, eso, muchas gracias. Espero que les guste. Cualquier pregunta se comunican conmigo a través del WhatsApp. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Los esperamos Dios mediante el día de mañana con más para que puedan aprender muchas manualidades desde casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!